A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una cosa puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una cosa puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una cosa puede vencer la sequía ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una cosa puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la